¿Qué le pasó a María Alveró que decidió por fin romper el silencio en la revista Ya? Oye, acá está la portada de la revista Ya que dice María Alveró después de la tormenta. Esta entrevista es súper importante porque es la primera que da después de cuánto ya, María José, cinco meses en que se habló, se destapó esta olla. Hay que decir que ya se llegó a una solución, Iván Zamorano llegó a un acuerdo con los tres bancos con los cuales tenía problemas para repactar la deuda que eran por más de dos mil millones de pesos. O sea, solamente en un banco eran mil seiscientos y fracción millones de pesos. Y acá María Alveró habla desde el rol de mujer, de cómo ella tuvo que apoyarlo, contenerlo. Y hay ciertas declaraciones que acá con el equipo de mujeres primero destacamos. Por ejemplo, le preguntan, desde afuera se ve como si Iván Zamorano le hubiera quedado grande el salto de futbolista a un empresario, ¿cierto? Usted pensó en orientarlo, en aconsejarlo. Suavecita la pregunta. Y en la primera, partimos ahí, algo de eso. Y ella dice, mira, es que no hubo oportunidad. Yo hice lo que se puede cuando en una familia surgen problemas. Acompañarlo, apoyarlo. Lo que pasó o no pasó ya no tiene sentido ni discutirlo. Y acá le hacen una pregunta que me parece súper importante. Que le dicen, ¿cómo tomaron el tema de las redes sociales? ¿Cierto? Estas redes sociales, Twitter. A lo mejor a ti te ha pasado, María José, que de repente la gente escondiéndose en una carita de huevo, un nombre falso. Atacan, pero al hueso, sin pudor. Y ella responde, mira, y dice, no me extraña, Chile es un país chaquetero. ¿Nos trató de chaquetero, María Alveró? Bueno, un poco la gente que lo hace por las redes sociales. ¿Qué mentira? No me extraña, Chile es un país chaquetero. Me quedo con la gente que le entrega amor a Iván, le manda buena energía. Ahí empieza a hablar de su núcleo de amigos, ¿cierto? Que todos sabemos que lo componen, por ejemplo, Douglas, Américo. Que estuvieron con ellos y sus señoras, claro. Estuvieron en sus primeros momentos, Solabarrieta, muy bien. ¿Es la hija mayor? Ella es la hija mayor, que es preciosa. Es igual, ahí estamos viendo las fotos. Es igual a María Alveró. Hablan de las deudas. Se dice, mira, se dice que el responsable, ya porque en rumores hablaba que Wilson Flores era el responsable de estas deudas. Sí, pues, sí. Como que Wilson había hecho un negocio oscurito, truculento, y ahí Iván Zamorano de rebote había quedado con todas estas deudas. Y le preguntan por eso a María Alveró en la revista. Que di suavecito. Mira, se dice que el responsable fue Wilson Flores. ¿Cómo afectó esto en las relaciones familiares? ¡Chan, chan! Y la respuesta es, la familia es muy importante. Wilson es el padrino de mi hija, Mía Pascale, y el marido de mi cuñada, Erika. Si hay problemas, se manejan puertas adentro. Mi cuñada ha sido directora de la Fundación Zamorano desde hace muchos años y continúa en el cargo. Es decir, ella... Continúa en el cargo. Continúa en el cargo. Lo deja claro. Un buen pronóstico. Un buen pronóstico que además era lo que se dudaba al principio, si iba a continuar o no en el cargo. Pero también, yo creo acá, y ahí me entra todo lo malo. Todo lo malo. Aguito, esto es el malo. Tú ángel malo dice que sí, tú ángel bueno dice que no. Mi ángel bueno me dice, no te metáis en líos, por favor, lee, lee, lee textual, lee textual. No, no interpreta. 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 No interpreta. No interpreta. No interpreta. No interpreta. Me dice. Me dice. Le entre línea. Ojo, Aguito, le entre línea. Despierta, que ya es tarde. Bueno. Porque ahí María Alveró no niega que Wilson Flores sea el culpable. Porque acá no lo niega. Es de alguna forma, ella dice, todo esto se habla en un entorno familiar, ¿cierto? Él es el marido de mi cuñada, es el padrino de mi hija mía, pero en ningún momento dice lo que yo creo que sería la lógica. Lo que tú quieres que diga. Es decir, ¿cómo se te ocurre? Claro, lo que yo quiero que diga María Alveró. ¿Cómo se te ocurre? Acá Wilson no es el culpable. Wilson es un trabajador, es profesional, etcétera. No, de hecho, ella deja en claro que Erika sigue trabajando ahí, pero de Wilson no se refiere mayormente. No sé qué les parece a ustedes que están con el infinito malo con el bueno. Mucho, es que no sé, es que uno no sabe realmente hasta dónde llegan las responsabilidades de Wilson. Sí. O los compromisos de Wilson o el manejo de la plata dentro de esto. Yo me imagino que está, ella no lo va a mirar al... Pero no te da la impresión de que finalmente, claro, hay una investigación y todo ese tema, una investigación interna de la ciudad deportiva, pero no les da la impresión, María José, que si ella no defienda a Wilson, abrazo partido, es porque también se duda. Sí, puede que deje para tu mente perversa. Ajá. Entrever algunas cosas, pero me parece que tiene toda la razón cuando dice que hay cosas que salen puertas adentro en familia. Claro, de repente mantener el silencio ante una situación familiar comprometedora. Tenemos idea hasta dónde llega la responsabilidad de este personaje, hasta dónde llega el puerto de decisión. Y ella tiene tanta idea, porque en el fondo los negocios, uno cree que conoce de los negocios de su pareja y capaz no conoce nada. Es que en su justa medida es bueno que cada uno tenga su negocio por separado. Oye, el resto de la entrevista sigue hablando del apoyo familiar. Dice que la imagen de Iván Zamorano no decayó frente a la gente, que el apoyo y ella se queda con eso, con lo lindo de las redes sociales. Una historia que se va a seguir tejiendo sin duda. Habla poquito, en realidad no le voy a leer toda la entrevista porque habla poquito, habla políticamente correcta. La foto es lo más importante, pero un acierto de revista ya que es el primer medio en hablar en extenso con María Alvero.